Miren qué belleza, buenos días, ya estamos en la calle, después les cuento por qué tengo a esta señorita conmigo hoy lunes Qué belleza Hola, ahora sí les doy mi cara para acá, feliz lunes, feliz comienzo de semana, hoy en mis huesos estoy oxidada Les decía que Scarlett no fue a la escuela hoy porque me molesté mucho con la mañana, pero ni modo, les cuento Ella el viernes la recogimos porque le dolía la garganta, pero ella es una niña súper alérgica, si no lo saben, ella es súper súper alérgica De hecho tuvimos que operarla de la jamita, las hace muchos años y su alergia mejoró mucho La tuvimos dos años en tratamientos de inyecciones contra la alergia, mejoró bastante Pero cuando llegan estos tiempos son fatales para nosotros porque ella se nos enferma mucho de alergia Pero con esta situación del COVID, ustedes saben que cualquier catarrito, cualquier dolor de garganta, cualquier cosa, uno se estresa y uno dice el COVID O el señor No quiero mencionar, no quiero que me llegue Que no me dejen subir el video Pero nada, les comentaba que entonces ella el viernes fue así, estuvo el fin de semana sintiéndose perfectamente Pero hoy se levantó un poco tupidita de la nariz Yo dije, ¿sabes qué? Yo sé que no tienes eso, pero para que yo estar como más segura y que todo sea como ok, ella está bien Vamos a esperar y te quedas en la casa y haces las clases online y ya, y todo perfecto Bueno, les comento que no la dejaron hacer las clases online Me estresé muchísimo Porque yo llamé a la escuela, le dije, mira, solamente quiero ser precavida Y estoy siendo sincera, está tupida de la nariz ¿Por qué me molesté? Porque si hubiese sido otro tipo de madre y hubiese ido a la escuela, no hubiese pasado nada Porque lo único que chequean en la escuela es la temperatura So, ella hubiese estado su día normal Pero yo no me gustaría que un niño, que su mamá sabe que es alergia, pero yo no, esté al lado de mi hija ¿Entienden? Eso yo lo tomé como, ok, si a mí no me gustaría eso, yo no voy a hacer que la mía lo haga O sea, nada, no la dejaron estar en la clase online, ella perdió su día Pero ni modo, me estresé un poco con ese, pero dije, no te preocupes, por un día más, un día menos Tú no vas a ser ni la más inteligente, ni la más bruta de la escuela Eso, no nos estresemos Para colmo, miren, los días no ayudan para nada Hay un viento horrible, ahora está un poco controlado, pero les juro que hay muchísimo viento Y frío, so, imagínense Miren todas mis matas muertas Ya quiero que llegue el mes de marzo, la primavera, para ver si se pone un poco más bonito Les cuento, miren lo que encontré en el maletero de mi carro, ese cojín Yo compré este forro y ese otro, para tener como algo rojo por el 14 de febrero que vieron el video Y si no lo vieron, vayan a verlo, de los toquecitos que di en la casa con rojo Y yo sé que ahora abro el maletero de mi carro El que, oh, otra cosa, ya Rudy empezó a trabajar So, ya, ya no ando con chofer privado Entonces, para eso tuve que usar mi carro para salir Y cuando abrí el maletero para guardar las cosas que compré Me fui a, aproveché y salí Y me fui a, no le hice Como para que vieran lo que compré Porque en realidad no compré mucho, solamente fue de cereal Eh, pasta No sé ni qué otra cosa compré Compré tres boberías A su persona le hice un haul para que vieran todo lo que compré Entonces les decía Cuando abro el maletero para guardar eso Me quedé loca, de verdad tengo esto aquí Caballero, yo les digo que yo tengo un problema serio con las compras En serio, yo compro, compro, compro Y luego se me opida lo que yo compré Estoy muy mal Pero este año prometí controlarme con las compras Prometí a mi esposo y a mí misma Que me tengo que coger un control Porque es demasiado, demasiado No se puede vivir así No, prefiero gastarme todo ese dinero No sé Yo creo que por eso este año me enloquecí mal Porque como no se pudo viajar No se pudo pasear a ningún lugar Yo creo que por eso dije Bueno, ¿sabes qué? Me desquito mi estrés comprando Y eso fue lo que hice todo el año Pero nada, lo que pienso hacer este año Es guardar dinero Porque eso es lo que quiero Uno se lleva los viajes, lo que vive Eso es lo que quiero este año Eso veremos Si eso, ustedes saben que ando por ahí no los permite Aquí ando haciendo pasta Que eso fue lo que fui a comprar Ahí tengo pollito para la comida Eso es un chorizo que me quedó de la roca Vieron los otros días Me tengo que limpiar la vela Se ensució todo del mismo Y esto es una sopa de pollo Que eso es lo que queda Se lo voy a dar a Scarlett en la tarde Con ese pollito Miren la hora que es Y yo todavía no me voy a estar haciendo la pasta Esta fue la pasta que compré en Ati Y esta salsa de tomate Que me gusta bastante Y entonces gracias a Dios Todo eso que pasó con Scarlett Pasó hoy Ya mañana yo voy a su escuela normal Ya ella se siente mucho mejor Yo le di unas goticas Le di su medicina de la alergia Y entonces ya mañana tengo cita para mis uñas Que gracias a Dios Ella va a ir a su escuela Y yo voy a pedir a hacerme mis uñas Porque miren esto Ya están Que necesitan Urgente Y también tengo que hacerme un pedicure Pero la muchacha no tenía Cita para un pedicure también Sin ni modo Esperaré el pedicure la semana que viene Porque esta semana estoy un poco complicada Tengo que hacer varias cosas Entre videos para ustedes Cosas de mi trabajo Que estoy en plan Diosito ayúdame A conseguir mi local Entonces nada Cuando esté todo claro Como dice mi amiga la ventanera Punto en boca Para que todo se dé Les contaré cuando todo se haya dado Pero en eso estamos Lo que les cuento Les cuento Me lo que tengo Ando Voy a cocinar Ya les conté Fui a hacerme las uñas No me dio tiempo Cuando fui a hacerme las uñas La muchacha no sé por qué Por eso por pese de morón Tuve que llamar a mi hermana A que me fuera a buscar a Skyler Ya les digo eso Que oyen aquí Y caminando Y oigan Yo me apuro En el way mi hermana Fue a recoger a Skyler A la escuela Que salía a las dos y media Y yo me apuro Para llegar a tiempo Y no sé Si cuando ya casi mi hermana No estaban Ninguna vez de las tres Porque mi sobrina También andaba con ellos Y yo haciéndome pipi Caballero Y con un frío Que hace Yo decía Marino, Marino, Marino Dios mío Y no llegaban Y no llegaban Hasta que gracias a Dios llegaron Pero si nada Estuvimos un rato allá En casa de mi hermana Hoy es 2 de febrero O día de la candelaria Le cortamos las puntas a Skyler Porque No sé Dicen que El día de la candelaria Ay, disculpen si las estoy moviendo mucho El día de la candelaria Todo lo que tú cortes crece Entonces le cortamos Las puntitas del pelo a Skyler Se quiso planchar el pelo En casa de su tía Y ahora Son como las 6 de la tarde ¿Qué hora es? 5.55 ya Eso voy a hacer algo rapidito Para mí y para ella Rudy ya está trabajando O veremos Cómo sigue la noche Los hello Buenos días Ando sin voz Miren mi desayuno Me dijeron que hiciera el ayuno Intermitente Y que lo rompiera con proteína O sea, aquí voy Creo que es mucho Pero para empezar Y para poder llenarme Yo que siempre me comía Dos pancitos por la mañana O que sí Voy Mi cafecito Mis pastillas Mi agua Y una velita Ay, frío Disculpen mi voz Ando con migraña Con dolor de cabeza O sea, dolor de cabeza Exactamente es migraña Pero peor El que sabe de eso Sabe de lo que le estoy hablando Mi velita Yoni Como siempre Ustedes lo ven al lado mío Amigo ¿Qué les cuento? Me salió un ratito aquí afuera Ya el tiempo está mucho mejor Ya me ven sin Sin abrigo Sin suete Todavía hace su poquito de aire Pero se siente rico Ya está saliendo el sol Como pueden ver No están los días grises Que eso estaba acabando Con uno Yo no sé por qué O sea, los días grises No me gustan O más bien me gustan En algunas ocasiones Que se siente rico Como no salir de casa Y así Pero nada Sigo con mi migraña Aunque no crean Esta claridad del sol Me molesta un poco Pero me hace bien Ay, qué rico Ese aire Puro Me hace bien El cáliz se está bañando Y lavándose su cabeza Como es temprano Los miércoles Yo la recojo temprano De la escuela Son Ahí está ella Aprovechando que es temprano Son como las 3 o las 4 Para que Yo le pueda después desenredar Y Miren, miren Él también quiere salir A coger un poco de sol Pues nada Nos vemos en otros vlogs Así me van a ver esta cara Porque desgraciadamente Sigo con migraña No sé si mañana les firme Ya veremos Besitos Se me cuidan